A poco de que se inicie formalmente el ciclo lectivo y con estas burbujas que ya comenzaron a funcionar hay escuelas que siguen con problemas edilicios, en realidad con roturas por robo. Estamos trabajando en la zona sur de Rosario, corazón de Barrio Las Flores, en una escuela de allí con Lucas Correa. Lucas, ¿cómo estás? Bueno, buen mediodía nuevamente, contanos. En la escuela 756, Sonia, de Barrio Las Flores, donde, como ustedes verán, está todo absolutamente cerrado. ¿Por qué no han podido dar inicio a las clases? Porque lamentablemente han sufrido robos importantes y relacionados con un tema muy sensible, en este caso puntual, que es el del agua. Bebederos recién instalados que han sido robados, algunas bombas también. Para tener un poco más de detalles, estamos con Silvina, que nos va a contar. Silvina, ¿qué fue exactamente lo que pasó en esta escuela y por qué está cerrada? La escuela está cerrada porque la semana pasada robaron las bombas de agua, pero también pudimos instalar después de un tiempo todos los bebederos, las canillas, las griferías para poder iniciar. Y eso fue la semana pasada. Y ayer lunes, después del fin de semana, abrieron los porteros y se encontraron con todo, que estaba todo roto y robado, y algunas puertas que también tienen pateaduras, como que quisieron entrar en los salones, y la alarma también rompieron y la arreglaron ayer. O sea que eso fue en el transcurso del fin de semana. Del fin de semana. Y pudieron dar clases igual, cuando los porteros abrieron ya había chicos, tuvieron que pedirles que no ingresen, la mañana del lunes se dio igual y después se suspendió. ¿Cómo fue el después? En realidad todavía no podemos iniciar la presencialidad porque en esta escuela no tenemos agua y todavía tenemos el problema de la pared electrificada, que eso lleva una obra grande y estamos esperando que el gobierno venga y habilite esa parte. ¿Qué es lo de la pared electrificada? Es una pared donde el techo llueve y toda el agua cae sobre la cañería de luz y en toda esta ala no podemos tener luz. Lo del robo entendemos entonces que es una cuestión que se remite al fin de semana. Ahora, la pared electrificada, ¿desde cuánto hace que está así? Tenemos un reclamo desde el año 2019. Venimos reclamando todo el año 2020, todo este año y todavía estamos esperando las respuestas. Estamos además también con Dora, que es de aquí del barrio, porque Dora nos hacía una suerte de repaso. No sé si estas cosas pasan ahora, si estas cosas pasaban siempre aquí. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar? La escuela, la verdad que este año fue de terror con todo esto, porque era una escuela impecable, tenían todo, la maestra excelente, siempre se ocuparon de la escuela, pero hoy es un desastre. Mandar a los chicos hoy a la escuela es un desastre, no hay agua, no hay nada. ¿Cómo pueden empezar las clases? Bien, ese es un repaso entonces, muy acotado por supuesto de lo que son las problemáticas que padecen en esta escuela. Ahora, recién llegaba más personal que trabaja en distintas instituciones y lamentablemente, y obvio que también lo compartimos a veces en los noticieros, no es un hecho aislado. Hay más escuelas quizás de las que nosotros pensamos que en este momento, o por cuestiones edilicias, o por cuestiones de inseguridad sobre el mobiliario, no pudieron empezar las clases. Es muy preocupante, y además con un tema básico, es el agua, son los bebederos, es lavarse las manos, no están pidiendo una cosa demasiado extraña, cara, o de segunda o tercera necesidad. Lo básico no está en esas escuelas, y es por eso entonces que no pueden empezar. Sí, le reclamábamos días atrás al delegado del Ministerio de Educación, y le consultábamos, en realidad trasladábamos el reclamo de la gente sobre estos temas, y nos decían, es que la verdad es que los robos nos van ganando, hay una lista grande de arreglos que se hicieron y otros que se están haciendo y se harán, pero claro, nos encontramos después con escuelas devastadas, fíjate que pusieron los bebederos y se los robaron, pusieron las bombas de agua y se los robaron. Entonces, claro, hay que atacar el conflicto, no solamente por una cartera o el Ministerio de Educación, son varias, el tema de la seguridad o el reclamo que están pidiendo también es sumamente importante, porque si no, es un ciclo y no se termina más, y pierden los chicos, sin lugar a dudas, después de un año tan terrible como el 2020. Bueno, saludos a toda la comunidad, estaremos atentos a lo que pasa allí. Gracias, Lucas. Gracias.